Gracias mi Tati, efectivamente ya estamos con nuestro especialista el Dr. Brian Pérez de Clínica de Medicina Oriental Altamira para hablar un tema muy interesante como es ciatalgia. ¿Quiénes la pueden padecer? ¿Qué es el tratamiento más idóneo? Él nos lo va a decir. Muy buenos días doctor, gracias por acompañarnos. Buenos días, siempre gracias a ustedes por invitarnos a este segmento de Acción 10 de la Mañana. La ciatalgia es más que todo un síntoma que se desarrolla conforme a una patología o algún accidente. En este caso una ciatalgia nos la puede desarrollar una caída, esta caída puede desarrollar una hernia y ahí puede comprimir el nervio ciático. También una ciatalgia nos la puede desarrollar un desgaste o una atrofia, lo que nos divide las vértebras comienza a atrofiar y también comienza a desgastarse el cartílago que nos protege para que las vértebras no peguen. Entonces esto comienza a desarrollarnos una ciatalgia. Los síntomas de la ciatalgia son bastante comunes y el diagnóstico muchas veces puede ser con la clínica. Los pacientes pueden llegar a sentir un adormecimiento o muchas veces comienza con un dolorcito en la columna. Cuando una ciática real comienza con un dolor en la columna y este dolor en la columna comienza a irradiarse hasta una de las piernas. O puede llegar hasta la rodilla o incluso puede llegar hasta los pies. Después de que una ciática que comienza desde la columna, el dolor, pasa más de seis semanas, esto ya puede ser algún problema meramente óseo o en la columna lumbar. Por lo general siempre cuando hay un problema entre la lumbar 4 o la lumbar 5 siempre son síntomas distintos o siempre la irradiación de este dolor puede llegar a ser bastante limitada. Doctor, entonces esto tiene que ver mucho con las raíces nerviosas. Puede llegar, sí, de hecho la ciatalgia se conoce también como una radiculopatía, pero como el nervio ciático es el afectado y el que se inflama entonces se conoce como ciatalgia. Los pacientes también comienzan a un dolor que como que les quema. Ellos refieren que está quemando, sienten sensación de pesadez, les pesa el piecito y están un rato de pie, están un rato sentados y este dolor no disminuye con nada. Hay muchas veces ciáticas falsas también que estos son cuando se irradia o cuando se irrita el músculo piramidal que es por donde pasa un músculo que el ciático pasa por debajo. Doctor, hay quien dice, ¿hay alguna diferencia entre lumbalgia y ciatalgia o es lo mismo? Es que la lumbalgia es todo dolor en la columna baja, todo dolor que ya sea por X o X, más que todo la lumbalgia es un síntoma de una enfermedad, igual que la ciatalgia, ya que es un síntoma de cualquier otra enfermedad. Los pacientes con ciatalgia también, incluso llegan a los pacientes diabéticos que ya tienen una neuropatía diabética y tienen una ciatalgia, tienden a una ciatalgia bastante dolorosa debido a que la diabetes muchas veces ataca a nivel nervioso. También pueden llegar a desarrollarla todo mundo, más que todos los pacientes que se mantienen sentaditos. ¿Cómo hacer, doctor? Porque he escuchado también a algunos pacientes que dicen, yo tengo problemas renales, yo creo que es de los riñones porque me duele demasiado la columna, no sé a qué se debe, pero yo creo que es algo de infección renal. ¿Cómo poderlo distinguir? El problema con la infección renal es que se le hace un examen físico con la puñopercusión, no damos cuenta de que el dolor de los riñones se irradia hacia los lados como fajón y es como una electricidad. La ciatalgia no, la ciatalgia se irradia hasta el pie, incluso la flexión o la extensión puede llegar a ilimitarte. De hecho, los pacientes que se mantienen de mucho tiempo sentados, los taxistas o los que están detrás de un computador, tienden a desarrollar ciática falsa, su músculo piramidal lo llegan a irritar y a la palpación o a hacer exámenes, el músculo no aguanta palpación en la nalguita porque ahí es donde pasa este músculo. ¿Hay tipos de ciatalgia? ¿Vienen en grado agudo? Sí, está la ciatalgia aguda y la ciatalgia crónica. ¿Cuándo se vuelve crónica? Cuando los pacientes llegan a pasar más de seis semanas con este dolor que por momento, en la columna, pero por momento es invalidante. Ya ellos llegan cinco o diez minutos que le está doliendo el pie, no pueden flexionarlo, no pueden extenderlo, tampoco pueden caminar, sienten la sensación que le está quemando el pie y es meramente el recorrido del nervio. Esa sensación de que quema es meramente por todo el recorrido del nervio. Incluso muchos pacientes dicen que se quitan los zapatitos y los ponen en el suelo porque no aguantan el dolor. La manera de tratarla depende de la patología o depende de la sintomatología que el paciente presente. Hay pacientes que mejoran muchísimo con moxabustión, que una terapia a base de calor, pero hay pacientes que desarrollan una mejor fase o se sienten mejor con electroestimulación que una electricidad que se pone en la agujita de acupuntura y sienten mucha mejoría. O hay pacientes que mejoran muchísimo más rápido con ventosa. ¿Se mejora o se cura en sí, doctor? En sí, hay pacientes que pueden llegar a eliminarlo totalmente el dolor, pero por lo menos si vuelve a repetir esto que lo causó, por lo menos los pacientes que están sentaditos en una oficina, se les puede eliminar, pero después al pasar mucho tiempo, se puede volver a irritar este nervio. ¿Cómo hacer? Porque algunos dicen a veces al dormir, el tipo de cama o la forma de dormir, la postura, todo esto tiene que ver, ¿cuál sería la forma más idónea, la postura más idónea a la hora de dormir? De hecho, cuando los pacientes están ya más de seis semanas, no pueden ya conciliar el sueño debido a este dolor que ya es intermitente, incluso es punzante, ya cuando están acostaditos comienzan a sentir la punzación en la parte de la espalda baja, pero también en el recorrido del nervio comienzan a estar sintiendo la sensación de quemazón. Y vuelvo a repetir, no pueden ni levantar el pie, si se acuestan duele, si están de pie duele, si están sentados duele, entonces es algo que es sofocante. ¿Recomendaciones para los pacientes, doctor? Hay pacientes también, los pacientes obesos, porque el sedentarismo siempre también nos ha llevado a arruinar nuestros nervios, nuestro sistema nervioso, pero también las articulaciones. En este caso, los pacientes obesos también pueden predisponerse a desarrollar esto. Muchas veces pueden llegar a hacer ejercicio o ejercicio en casa, cuando son pacientes que están empezando a desarrollar una seatalgia, puedan hacer unos estiramientos en la columna y pueden llegar a sentir bastante mejoría. Gracias, doctor. Los invitamos a que nos visiten en Clínica de Medicina Oriental Altamira, estamos ubicados de la Clínica Don Bosco, 1 al sur, 4 arriba. El número de WhatsApp nos puede llamar o escribir al 5711-8806. Muchas gracias. Gracias por habernos acompañado, doctor Brian Pérez. Ahí veíamos los números de teléfono en pantalla para aquellas personas que quieran acercarse a la clínica y tal vez tratar ese tema que hablamos el día de hoy, como es la seatalgia.